qué tal amigos muy buenos días bienvenido a una nueva edición de tu programa el sementa la soy pico el sementa la soy pico la información que llegó para quedarse y poner pie a ganar bueno sí felices y contentos de este fin de semana felices y contentos en las americanas bueno qué desastre hicimos en las americanas fijo pagando más de 12 dólares a ganador queridos amigos bueno pegamos como 4 exactas y el día de ayer viernes bueno fue fiesta en un tripal de 98 y bueno vamos con la información en las americanas bueno en un 80 90 por ciento de aciertos con ejemplares de buenos dividendos no esperes que te lo cuenten suscríbete por el 0 4 24 6 9 7 75 4 bueno y el fin de semana en la rincona vamos a ver cuán cómo nos fue salimos parejitos pero no tan parejo porque agarramos uno de más de 3 146 bolívares a ganador se trata el número 6 callos ragnar que por acá por tu canal de youtube nosotros se lo dimos en la primera carrera dimos fija bella del nilo y en la segunda carrera dimos dos ejemplares aquí nada más el callo pan de azúcar y ragnar decían aquí los técnicos los técnicos del programa el sementa la soy pacífico qué bueno que don pacífico que se había ganado a ragnar por un cuerpo por medio cuerpo y bueno si eso es lo que usted ve en el papel pero tiene que estar presente para ver el trabajo de ragnar ragnar un caballo que se quedaba en el trabajo porque salían a trabajar se quedan al trabajo cuatro cuerpos de don pacífico lo movían un momentico pácata le llegaba a un cuerpo a medio cuerpo así pasó en carrera el callo ragnar lo pasó como un tren una cosa es el trabajo y una cosa es la carrera y para eso hay que visualizar la zancada del animal hay que ver si el animal es bueno y yo en mi bosqueo se lo dije este animal nos parece bueno ragnar y pagó más de 346 bolívares a ganador que más quieren ustedes americanas nacionales todo por un mismo monto queridos amigos por un mismo monto americanas y nacionales del sementa la soy pico por el 04 24 6 9 7 75 4 luego cayó una de las billetes de 15 que les dije que en su carrera anterior era más falsa que billete 15 se trataba de la lleva fax excepción por acá se los dije luego indicamos una morocha de ahí no salía la carrera templar o tuco salamanca y bueno tuco salamanca sacó la mejor parte y ganó la carrera y bueno les alertamos con un caballo que venía a correr simón bolívar caballo duplin 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 ganó el caballo duplin esos fueron los aciertos de él sementa la sola semana pasada no vamos a engañar a nadie porque todos ustedes saben que este canal es abierto para los comentarios ustedes saben si los di o no los dios bueno queridos amigos lápiz y papel que le voy a regalar tres ejemplares tres ejemplares para todos ustedes en la información de la rinconada en la primera carrera el número uno el callo King Oxus es un callo que anda demasiado bien y creemos que le va a ganar esta primera carrera el estilo pella del nilo luego queridos amigos en la en la novena carrera novena carrera una llegó que ya se las ganó a todos una llegó a que siempre había sido favorita y y no cristalizaba no se movía no hacía buenas carreras bueno ya le consiguieron la vuelta esta número dos la llevó a miss mireya en características de fija de fija la llevó a miss mireya esas dos son fijas y una mata banquero queridos amigos que ustedes van a tomar notas de ella ella viene a llegar fuera de carrera queridos amigos tienen mucho tiempo sin correr en la sexta carrera sexta carrera que viene siendo en esta oportunidad la primera válida porque hay 11 carreras este domingo en la rinconada esa va a correr como mata banquero se trata de la número cuatro la llegó a cara catarina es una lleva que tiene mucho tiempo sin correr viene a llegar fuera de carrera con fax excepción ella pagaba 7 a 2 en su debut una llevo que la tenían en buen concepto la llevo hace fracturó en ese momento pero la llevo está trabajando muy bien es una llevo que viene a llegar fuera de carrera pero fíjense el dividiendo 7 a 2 en su debut esta llevo la tenían en gran concepto y la llevo bueno fracasó porque debido a una fractura que tuvo por eso que la llevo está alejada desde hace mucho tiempo de este las pistas pues pero la movieron en su último trabajo y la llevo arremató en 11 2 este lote no es mayor cosa y esta yegua tiene mucha vida bueno queridos amigos y en la última en la última corre un caballo que bueno que en los traqueos se viene ganando a todos por más de 10 cuerpos nosotros lo arreglamos en su última carrera los que se han suscrito conmigo saben cuál es el caballo los que no bueno suscribanse por 0 4 24 6 9 7 75 4 porque le vamos a dar ese ganador y hay tres carreras tres carreras donde sus últimas fueron más falsas que billete 15 también le vamos a dar esos ejemplares y estos ejemplares van a obtener el triunfo bueno nos vemos la semana que viene queridos amigos recuerden suscribirse por el 0 4 24 6 9 7 75 4 hasta la semana que viene queridos amigos y y y y y